Bueno, estamos acá por empezar esta gran marcha en defensa de la escuela pública y el salario docente. Creemos que hay una muy buena convocatoria. Estamos diciendo a Gutiérrez que las condiciones laborales, que las condiciones de las escuelas, que las condiciones salariales no se solucionan por decreto, que necesitamos sentarnos en una mesa a dialogar para solucionar todos los problemas de la educación en su conjunto. Un debate amplio que nos incluya a todos los sectores donde podamos planificar cómo seguimos. Sabemos que la Argentina está pasando por una alta inflación. Neuquén no escapa de esa inflación. Los salarios docentes no alcanzan. Entonces lo que pedimos hoy urgentemente es una mesa de negociación donde poder expresar qué está pasando en la escuela pública y para que nuestros chicos y chicas hoy puedan sentarse en el aula previsiblemente y saber los docentes, la comunidad educativa, los papás y la mamá, que el año va a seguir, que el año va a continuar y que va a haber una regularidad de las clases con buenos sueldos, con bancos, con escuelas en condiciones, que no tengan goteras, que les anden las calderas, que los chicos puedan llegar a las escuelas y tengan su movilidad, que puedan llegar a las escuelas rurales, el sinfín de problemas que tenemos en las escuelas. Así que le pedimos a Gutiérrez que convoque a esa mesa, que mire la calle, que mire a los compañeros que están hoy manifestándose acá, que vinieron de otros puntos de la provincia, que vinieron desde el interior, que vinieron de otros sindicatos, que vinieron desde Buenos Aires. O sea, este problema es un problema que nos atañe a todos. Así que lo que pedimos son soluciones en una mesa de negociación donde podemos discutir la pauta salarial y todo lo referente a la escuela pública.